Hola, hoy te quiero mostrar un truco matemático que vale la pena que revises. Quiero hacer la demostración de que 1 más 2 es igual a 5. Y luego voy a discutir cuál es el interés justamente de este tipo de cálculos. Bien, vamos a verlo. Entonces podemos comenzar diciendo que 1 más 2 es igual a 1 más 2. Lo cual sabemos que es correcto. Y voy a multiplicar ambos lados por una misma cantidad, lo cual también es correcto. Entonces vamos a tener 1 más 2 que lo voy a multiplicar por menos 5 del lado izquierdo. Y 1 más 2 que lo voy a multiplicar por menos 5 del lado derecho. Por tanto, esto quiere decir que esto es menos 5 menos 10 igual a menos 5 menos 10. Y por tanto, eso quiere decir que menos 15 es igual a menos 15. Lo cual también es correcto. Pero menos 15 es lo mismo que tener 9 menos 24. Y de este lado que tenemos menos 15, eso es lo mismo que tener 25 menos 40. Eso está bien. Y ahora voy a sumar una misma cantidad de ambos lados. Voy a sumar 16. Entonces me queda que 9 menos 24 más 16 es igual a 25 menos 40 más 16. Ahora, esto que está aquí a la izquierda es un trinomio cuadrado perfecto. Que puedo expresarlo como un binomio al cuadrado. En realidad, esto es 3 menos 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y menos 2 veces el primero por el segundo da menos 24. Y del lado derecho tenemos otro trinomio cuadrado perfecto que puedo expresar como 5 menos 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, y menos 2 veces el primero por el segundo da menos 40. Bien. Una vez que tenemos eso, voy a sacar raíz cuadrada de ambos lados. Y me va a quedar la raíz cuadrada de 3 menos 4 al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de 5 menos 4 al cuadrado. De esa manera. Como estoy sacando la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, puedo entonces eliminar la raíz con la potencia. Elimino la raíz con esta potencia, la raíz con esta potencia, y me queda que 3 menos 4 es igual a 5 menos 4. Y eso me lleva a concluir entonces que 3 es igual a 5. Pero 3 es lo mismo que 1 más 2. Entonces he demostrado que 1 más 2 es igual a 5. Y esa es la demostración que quería hacerte. Pero bien, no se detiene ahí. Es un poco más que eso. Es un poco más que eso porque por lo siguiente. Voy a borrar entonces de este lado. Ya tenemos la demostración hecha. Y hemos llegado entonces a demostrar que 1 más 2 es igual a 5. Ese era el truco que yo quería demostrar. Pero resulta que también te puedo demostrar que 2 más 2 es igual a 5. Eso también se puede hacer. Y por supuesto tú sabes que 2 más 3 es igual a 5. Esto lo he demostrado. Esto es algo que no lo he hecho aquí, pero que te invito a que tú lo demuestres. Y esto es algo que tú sabes. 2 más 3 es igual a 5. Y también te puedo demostrar que 2 más 4 también es igual a 5. La pregunta entonces es, ¿qué significa todo esto? Lógicamente esto que tenemos aquí es una demostración infame. Porque lo que vemos es que yo puedo sumar 1 a 2, 2 a 2, 4 a 2 y el resultado ser 5. Lo cual lógicamente no es así. El resultado correcto sabemos que es 2 más 3 es igual a 5. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto por un detalle importante. Fíjate que aquí estoy trabajando con números extremadamente simples y pequeños. 1, 2, 3, 4 números de esas naturales. Piensa tú, si tuvieras una expresión compleja, una expresión complicada, donde no tuvieras números, sino que tuvieras cantidades literales. ¿Qué es lo que este ejercicio demuestra? Lo cuidadoso que debemos ser en el álgebra. Porque cuando hacemos operaciones algebraitas, si no tenemos el cuidado suficiente, podemos llegar a resultados completamente absurdos como estos que tenemos aquí. O como estos dos que te dejo para ejercicio para que tú los pruebes. Ese es sobre todo el mensaje de esto. Hacerte una demostración partiendo de algo que es correcto, 1 más 2 igual a 1 más 2, y llegar a algo que es totalmente aberrante. Pero el mensaje es ese. Cuidado con el álgebra. Porque si no tienes cuidado en tus operaciones, puede llegar a resultados completamente absurdos. Y muchas veces cuando trabajamos con cantidades literales, no nos damos cuenta de eso. Lógicamente el resultado no es correcto. Es imposible que 1 más 2 sea 5, pero aquí tiene la demostración. Ojalá te des cuenta dónde estuvo el truco. Y tómese en cuenta eso que te menciono de tu álgebra. Bien, si te ha parecido interesante el video, de hecho te reto a que hagas estas dos demostraciones que aquí he dejado. 2 más 2 igual a 5, 2 más 4 igual a 5. Si te gustó, pues te invito a que le des like al video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!